Hola. Perdón si los asustos, lo acabo de bañar y acabo de llegar a tu pedido de... ¿Pulé? Entonces lo estamos abriendo. Por fuera llegó un este... Mi topper de tres... ¿Lo tomo porque viene mi dirección? Sí. Ahí está. Acá está este topper de topper. Yo lo pedí. Gánatelas gratis, descubre cómo ganar este set de dos hoyos adentro de esta caja y en tu revista Ganamax. Ganamax. Este es de tres divisiones. Es para mi lunch. Esta es una... ¿Pero nos ponemos mascarilla o nos limpiamos la cara? Sí. Ah, le pedimos las cucharadas de gatitos. Están chiquitas. Pensé que estaban más grandes. Ay, sí. A ver, vamos a irlas. A ver. Voy a abrir. Sí. Y yo creo que ese es del... El multiplicador. Un barniz. ¿No puedo abrirlas? ¿No puedes? Y me pidieron estos labiales. Me faltaron cosas creo. Esos labiales. Sí. Ya. Así son los cucharistas. ¿Equiletos? ¿Son qué? Según los tienen chispas. Es como cobre. ¿Dinastie? Tienen que ser las orejitas de cobre para abrir. Para que quise. ¿Luxury? 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 ¿Y estos los mágicos? Estos dos. Sí. Les voy a sacar más cosas. Una farancia para hombre. Y aquí está como ganarse este... La joya. La joya. Uy. Me faltaron más cosas. Sí. Pero habían sido más, ¿no? Ajá. Y según yo, hoy me llegaba una plancha, pero no me llegó. No. No me llevo. No me llevo. Ay, haciéndose. No me voy a hacer otra. Bueno, aquí dice. Este verano, es una estrella totalmente gratis. Sí. Serie de dos ollas totalmente gratis. Solo ingresa a pedido de 680 puntos o más en C5, C6 y C7. ¿Cuál es el punto en la campaña? Ya. Esgate. Le voy a avanzar algo... 590. vacaciones muy divertidas este es el set de vacaciones set de contenedores y verduras mira mamá este es de campaña 13 mira mamá 3 mira, vacaciones muy divertidas set de contenedores de verduras contenedores para verduras de propileno conserva su sabor por más tiempo no necesitamos el aguacate ingresa pedido de 680 puntos o más el C5 y aquí el este contenedores de verduras por sólo $79.99 y bueno, esto esto prende y luego le subo el lo subo aquí y no lo ven entonces viene para el café ah, según ya había pedido uno de café sí habíamos pedido unas cosas pero sí, pero no llegaron sí, pero no llegaron así está pues, pronto el vídeo ya ya claro tal vez